Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá que Y quizás si yo llego a saber no te lo llego a ver Esa noche porque Y vino el domingo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Yo me la paso viendo a to' tu piel Viendo a to' tu retrato Tu retrato Quería tomar contigo, bebé Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Y yo sigo aquí sin dormir Bebiendo en el sí La semana en mi cuarto Pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no, pero sí Salga más le caí Y esto es un juego, pero yo perdí en el tuyo Si tú te haces, pero yo sé lo tuyo Lejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón Pero ese cabrón no manda no Solamente tú Sé dónde está ese tatú Si fuese gemela Como quiera me gustaría tuyo Me enchulé como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha a tu amiga Con esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todo tu video Y viendo todo tu retrato Tu retrato Quería tomar contigo, bebé Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto No, pero, baby, no es lo mismo escribiendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.